Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo va? Muchas caras conocidas, me alegro verlos después de tanto tiempo. Le damos la bienvenida al conversatorio Redes de Saberes en Salir Comunitaria, en el marco de los 100 años de Freire, actividad que viene desarrollando la Universidad de La Plata junto con la Facultad de Periodismo y Comunicación. Y en este espacio, lo que hoy vamos a tratar de compartir, más que nada, es las experiencias en función de esto que veníamos comentando hace un ratito, de esta pandemia que nos atravesó desde muchos lugares y pretendemos darle, por lo menos, dialogar y conocer trayectorias en el marco de un tema tan fundamental como es el tema de la salud comunitaria. Pensándola desde el lugar y el rol que en este espacio cumplió la Universidad, desde la Universidad en el territorio. La Universidad, no como todos estamos acostumbrados, como veníamos acostumbrados muchos años, desde la presencialidad, sino teniendo experiencias referidas al sistema de salud que no fueron ni las únicas ni las primeras, porque los proyectos de extensión, las particularidades de algunas experiencias lo demuestran, trabajos de investigación también. Pero hoy lo que queríamos cargar y compartir con todos y todas es lo que ustedes hicieron y cómo lo hicieron. Eso es lo interesante, poder ver este cambio, estas nuevas estrategias que se generaron a partir del COVID y cómo uno tiene que, diríamos, barajar y dar de nuevo, diseñar, pensando en la comunidad, en el otro, en las otras y en los otros. Les damos la bienvenida nuevamente. Pautamos, por suerte, tenemos muchos oradores para decir que vamos a poder compartir muchas experiencias. Estamos invitándolos a todos en un momento después a poder dialogar. Esto es lo que enriquece y esto es lo que querría si nosotros estamos pensando en Freire, este diálogo, esta participación, esta liberación y estas nuevas experiencias. Así que, no más discursos. Si les parece, empezamos a escuchar a Manuel Fonseca. Manuel Fonseca. Manuel es de Redes de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Manuel. Y escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias, Nancy, por darme la palabra. Y gracias a Agus, Martinuzzi, a todas las compañeras y los compañeros que nos han invitado a participar de esta instancia. Voy a ser breve en el relato que nos toca. En general, cuando hablábamos con Agus en la previa, estaba bien claro esto que decís vos, Nancy, de poder compartir alguna experiencia concreta sobre la cual después poder discutir o conversar. En el caso mío, nuestro, en representación del equipo, vamos a comentar muy resumidamente la experiencia de la diplomatura en Proposición y Gestión de la Salud Comunitaria, que el viernes pasado tuvimos la alegría de entregar los diplomas y de terminar con la primer cohorte. En principio, una salvedad, un acto de honestidad intelectual, o como quieran llamarlo, se imaginarán. Yo soy médico de graduación. Freire no aparece en ninguna de las materias, de las 50 y pico materias que tenemos que aprobar para recibirnos, ni tampoco en los planes de estudio o en los bloques de formación de lo que sigue después de recibirse médico, que es la residencia. De alguna forma, mi aproximación a Freire es una aproximación militante y muy superficial, así que seguramente ustedes tengan mucho más conocimiento que uno de aspectos técnicos o académicos en relación al pensamiento de Paula Freire. A mí me tocó por primera vez leerlo hace algunos años ya, porque justamente por una actividad militante o de extensión conocimos la experiencia de trabajo del Movimiento de Campesinos Indígenas de Santiago del Estero, que trabajaba mucho con Educación Popular y Salud, y luego pude hacer un seminario que quizá algunos de ustedes recuerdan, existía en la Facultad de Humanidades en aquel momento, para estudiantes y graduados, era abierto, que era de Educación Popular y Salud también, específicamente. Entonces, ahí es un poco la primera vez que yo, por lo menos, escuché de Paula Lo Freire, me voló la cabeza, en un montón de cosas, pero sobre todo, a mí en ese momento, y después con mi práctica como médico, concreta, me interesó siempre mucho esta relación, o esta asociación que uno puede hacer en el planteo de Freire, entre el educador y el educando, y cómo los dos construyen un saber juntos. Para mí hay una sensación muy directa ahí, entre el trabajador de la salud y el usuario, en mi caso, entre el médico y el paciente, como ustedes quieran decirle. Personalmente, me dio muchas herramientas, por ejemplo, leer Pedagogía del Oprimido, para después ir a algún consultorio, a atender a una persona. La sola construcción de una decisión conjunta, alrededor de un tratamiento concreto, tomando al usuario como un partícipe activo de su propio proceso de salud o enfermedad, y no como una persona a la que hay que depositarle un tratamiento o un saber, me resultó muy beneficiosa, no solo en términos personales, sino en términos pragmáticos, porque de verdad que funciona mejor, así que como lo hemos aprendido nosotros. Pero permitida esta digresión, más personal, de cómo uno llega accidentalmente a Freire, desde la salud, en general desde las currículas clásicas, y no como parte de un plan de estudio formal, nosotros hicimos la diplomatura, como ustedes saben, las diplomaturas dependen del Consejo Social, en la presidencia de la universidad, la propuesta de la diplomatura en concreto fue construida por los aportes de ocho facultades distintas de la universidad, de la que forma parte periodismo y comunicación social, pero también ciencias médicas, ciencias veterinarias, humanidades, trabajo social, psicología, odontología, espero no olvidarme de ninguna más. Y nos agarró la pandemia, cuando estábamos a punto de sacarla, así que no pudimos arrancarla en el ciclo lectivo del 2020 de forma natural, como nos hubiera gustado, en febrero, marzo o en abril. Y lo que hicimos, cuando nos tocó, incluso a muchos de nosotros, asumir la tarea de la dirección de redes en salud en medio de la pandemia, fue montar un dispositivo que explica un poco el surgimiento de la diplomatura después, que fue el de los núcleos operativos de emergencia, que ahora suenan a una antigüedad, pero alguna vez arrancó la pandemia y alguna vez no sabíamos que era un caso sospechoso, ni sabíamos que era un contacto estrecho, ni sabíamos qué hacer ante la aparición de un síntoma, ni dónde consultar, ni cómo manejarnos en casa, ni cómo cuidarnos, ni si los comedores podían seguir funcionando, si las joyas populares había que cerrarlas, había que mantenerlas abiertas, si uno se podía tomar un colectivo o no. Bueno, un montón de cosas que hacen la vida cotidiana de las personas y que nadie sabía muy bien qué hacer, porque había protocolos nacionales y provinciales que estaban muy buenos, estaban hechos por compañeros y por compañeras que saben mucho de todos esos temas, que se iban haciendo en función de qué iba apareciendo la información, pero que después, contrastados con la realidad, a veces quedaban lejísimos, lo que había que hacer, de lo que se podía hacer. Por lo cual, en esos dispositivos, con Agus Martinuzzi hicimos muchos de estos, se construían respuestas colectivas de abordaje de la pandemia en función de los protocolos, sí, seguro, obviamente, pero sobre todo en función de las posibilidades concretas y de los deseos y de las posibilidades que cada comunidad tenía respecto de cada problema de salud. Entonces, para determinado problema se podía hacer determinada cosa y lo que no se podía hacer no se hacía e intentamos de esa forma, achicar esa diferencia que había entre el saber del ministerio, que es un saber válido, y el saber de la comunidad, que es otro tipo de saber válido, y construir uno más válido que esos dos solos, que era el de la realidad, que bueno, cuando aparecía un caso sospechoso había que aislarlo, pero no hacía falta cerrar el comedor, porque podía atender, porque otra persona, otra compañera podía cocinar, y no era que estaban todos contagiados, se contagiaba una sola compañera, entonces, eso impedía que las personas en vez de ir al comedor del barrio, vayan al comedor de otro barrio, se siguieran movilizando, aumentar el flujo de contagios, por poner un solo ejemplo concreto de algo que nos pasaba y que fuimos resolviendo. Sobre esos dispositivos, que fueron muy, nosotros los disfrutamos mucho, además, creemos que fueron muy útiles, pero la verdad es que los disfrutamos en el medio del caos que era, imagínense, traten de ir ustedes a sus vidas a mayo o a junio del 2020. En el medio de todo eso, en los lugares en donde mejor habían funcionado esos núcleos, en los lugares en donde más tejido social había, en términos de organizaciones sociales presentes, en los lugares en donde más presencia de la universidad había, también previa a la pandemia, y en los lugares en donde mayor posibilidad de vinculación con un efector de salud había, esos fueron más o menos los cuatro criterios que usamos para elegir los lugares, propusimos la implementación de la diplomatura, como un dispositivo más que se montara sobre los núcleos, espero que los mejorara y que les incorporara una riqueza pedagógica, académica, que por ahí hasta ahora los núcleos no tenían, entonces, en Villa Elvira, junto a la casita de los pibes, en Gorina, junto a la casa de los chicos, en Echeverry, en Ringuelet, junto al Club Rocha, en Don Fabián, junto al Centro Cultural Zona Oeste, en Villarguello, con el Club Villarguello, y en el Barrio Cabezas, con todo el barrio, hicimos la diplomatura, que, insisto, montó los contenidos que ya las facultades habían definido previamente a través de diez materias a los problemas concretos que la pandemia iba suscitando, entonces, lógicamente, todo el tiempo la diplomatura estuvo atravesada por un eje fuerte que fue el de la educación popular, y estuvo atravesada por otro eje fuerte que fue el de, bueno, la intervención y la gestión comunitaria de los problemas. Todo el tiempo, cada problema que se conversaba o que se aprendía o que se construía al saber, me estoy refiriendo a violencia de género, consumo problemático de sustancias, salud en adultos mayores, salud en las niñeces, y así, son diez, después les puedo pasar si quieren la propuesta pedagógica, bueno, ¿cómo podíamos intervenir sobre la realidad concreta del barrio en ese problema de salud? Por fuera de esto, y abriendo un paréntesis, las estudiantes de la diplomatura participaron en todos los detectar, en todos los vacunate y en todos los dispositivos que la provincia de Buenos Aires fue planteando, no es que la diplomatura tenía una dinámica disociada del abordaje de la pandemia, todo lo contrario. Así se vieron cosas muy hermosas, muy bonitas, por ejemplo, la veo Ana Laura que está por ahí también, la diplomatura es preexistente al SAPS del San Martín y yo me animo a decir, a riesgo de que Ana Laura se enoje conmigo, pero si se enoja después le pedimos perdón, que un poco del proceso de la diplomatura se propone el armado del SAPS, o sea, la propia comunidad fue enterándose de Villa Elvira, Agustín tampoco me deja mentir, fue enterándose de que había otros lugares, otras aulas de la diplomatura que trabajaban con hospitales provinciales a través de sus servicios de área programática y redes en salud y empezaron a decir ¿y por qué nuestro hospital no tiene un servicio de área programática y redes en salud? Ármenmoslo, ármenlo y de abajo para arriba, de abajo para arriba, de alguna forma, que creo que es un aprendizaje importante estos meses, hoy eso es una política pública porque las personas que tienen la posibilidad de decidir tuvieron la sensibilidad, la lucidez, la capacidad y lo que fuera que hay que tener para transformar una necesidad en una política. Por lo cual, yo ya me estoy distendiendo, me parece, de los 10 minutos, terminaron 90 personas, 40 docentes, tuvimos de estas 8 facultades que mencioné, pudimos coordinar con 3 hospitales provinciales, con 2 secretarías de salud municipales, que son las de Bericio y las de Ensenada, por razones obvias que desconozco, la Secretaría de Salud de La Plata no fue parte de ninguna de estas iniciativas, y para nosotros implicó, y con esto cierro, un cambio total en la forma en la que pensamos a la universidad, sobre todo en las matrices de pensamiento racional, instrumental, con la que venimos chipeados muchas veces, que es que hay que, que tenemos un saber que describe la realidad y después lo que hay que hacer es adaptar la realidad a ese saber y la mayor cantidad de las veces o casi nunca la realidad entra en ese saber que tenemos construido y lo que intentamos hacer con la diplomatura pero con nuestra forma de entender por lo menos la gestión en este poquito tiempo que nos ha tocado estar es al revés, hay problemas en la realidad, algunos más graves, otros menos graves pero siempre hay problemas y lo que tenemos que hacer en realidad es construir conocimiento lo más complejo posible para intentar dar respuesta a esos problemas que a su vez ya son muy complejos y alrededor de esa construcción de saberes nuevos transformarlos en política cada uno desde el lugar que le toca nosotros de la universidad salud de salud y los municipios de los municipios y así pero en un proceso que es al revés del que por lo menos yo me formé en mi facultad y creo que por lo menos es el que prima o es hegemónico que es este de la razón instrumental iluminada de los profesionales coordenando la sociedad y creo que Freire sirve mucho para romper con eso lo que no implica que no tengamos que formarnos mucho que no tengamos que ser muy buenos y muy serios en lo que hacemos que no tengamos que intentarse los mejores en lo que hacemos y que en eso muchas veces nos toca que nos señalen y que nos encasillen en un lugar de por lo menos hippies roñosos caminadores de barrios sin asfalto y que justamente eso no implica cuestionar la lógica meritocrática de la universidad pero sí implica asumir que uno juega dentro de unas determinadas reglas y que dentro de esas determinadas reglas hay que utilizarlas para transformar lo injusto de esa lógica así que bueno muchas gracias quedo atento a los comentarios de nuestros compañeros y ojalá después podamos seguir charlando gracias Manuel muy interesante y después lo comentamos entre todas y todos bueno en segundo lugar vamos a darle la palabra a Guido Guido Mastra Antonio que es de la brigada Ramona Medina escuchamos Guido gracias Nancy y bueno gracias a las organizadoras y los organizadores de este conversatorio la verdad es que agradezco la oportunidad de digamos este ámbito desafiante digo hay dos palabras claves o dos marcos que desafían a tensar digamos de alguna manera el aprendizaje la experiencia que tuvimos durante este tiempo durante este tiempo intenso denso son dos años que parecen muchos años y en cierto sentido nos ha obligado a repasar muchas de las reflexiones o muchos de los aprendizajes muchos de los planteos que teníamos en prepandemia con la intensidad de los hechos de los sucesos de las tensiones y los conflictos que hubo durante este tiempo digo aquí yo reitero un concepto que 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 tiraba Manuel que esto de en nuestro caso en mi caso soy bioquímico si es de la facultad exacta estudiamos sobre salud pero nuestro seteo curricular digamos además de hospitalizado hospital céntrico es dentro de los laboratorios y muy intermediados respecto de los pacientes los pacientes para nosotros son eventos muy lejanos a nuestra acción como profesionales de la salud nos llegan muestras que muchas veces llegan con números ni siquiera con sus nombres entonces el recorrido en algunos sentidos respecto de lo que es la formación médica o la formación de aquellos que tienen contacto con los pacientes bioquímicas bioquímicos farmacéuticas farmacéuticos tal vez algunas otras carreras todas las carreras científicas que también abordan cuestiones de salud están muy mediatizadas respecto de lo que es entender a la salud como una situación humana como una situación que le sucede a las personas mirando hacia atrás la idea de organizar brigadas sanitarias hace poco nos dimos cuenta que era un planteo nos habíamos olvidado de un planteo del plan de gestión del principio del año 2018 brigadas sanitarias pensando en abordar los dispositivos de atención primaria y de salud tratando de romper un poco esta marca curricular de nuestras carreras que en la pandemia surgió ya no como una propuesta de gestión sino como una necesidad imperiosa de aportar con la fuerza militante con el conocimiento que había en nuestras y nuestros estudiantes docentes investigadores en la emergencia las brigadas surgieron con ese sentido rápidamente nos encontramos y aquí empiezo a recuperar un poco algunos conceptos que entendimos con Freire empezamos a darnos cuenta que poco sabíamos en términos concretos respecto de lo que había que hacer en determinados momentos muchas de las cuestiones que hoy sabemos hacer o aprendimos digamos sabemos desarrollar respecto de lo que es el trabajo territorial el trabajo en atención primaria el trabajo comunitario lo aprendimos sobre la base tal vez del conocimiento científico técnico que teníamos pero fue sobre la base del intercambio el trabajo en territorio caminar los barrios compulsar saber qué sirve qué no sirve el aprendizaje respecto de lo que entregó la organización comunitaria el casa por casa ahí digo recuperando algunos de los ejes de Freire en términos del carácter aportado respecto de su enseñanza me parece que un carácter que se puede recuperar es el carácter colectivo y comunitario de las acciones que pudimos llevar adelante no son acciones no fueron acciones desde la individualidad desde la capacidad técnica sino que desde entender y de concebir a la salud como un bien común y un derecho universal y que se expresaba en el conjunto que se expresó en el conjunto de las personas tanto de aquello que se animó a patear en un primer momento como de aquellas comunidades las personas las familias que estaban en principio en ese espacio comunitario de sus propias casas esas casas ampliadas que hay en los barrios que son las casas de los vecinos son muy distintas a las casas del centro de la ciudad de los departamentos las casas las familias del barrio tienen un carácter comunitario casi intrínseco y ese espacio en el que empezamos a caminar también nos puso en intención de qué tipo de salud es la que estábamos construyendo de alguna manera todos éramos pacientes de la pandemia no había no había casos sospechosos de alguna manera la pandemia nos ponía a todos en un lugar a todos y todas en un lugar en donde desaparecía la idea del paciente la dolencia como una situación particular como un trayecto personal que se resuelve con la pura ese me parece que es una cuestión interesante recoger el carácter colectivo por otro lado me parece que también en tanto de los conceptos planteados desde la desde la pedagogía de Freire es el carácter emancipador digo en el sentido de la disputa que existe entre el modelo de salud mercantilizado donde existen servicios de salud que proveen remedios para la enfermedad y otro modelo basado en lo que comentaba recién en el bien común que también se va constituyendo en un derecho conculcado en cierto sentido recuerdo aquella consigna que largó Goyán a fines de mayo cuando empezó a concebirse la idea de los detectar además de todo lo que fue el fortalecimiento del sistema de salud en su fierro en el número de camas de terapia intensiva tiró la consigna que rápidamente se interpretó en términos en términos emancipadores respecto de el servicio de salud como un servicio que es el ir a buscar el virus casa por casa esa consigna en términos concretos planteó una ruptura una tensión muy fuerte hacia el interior de los servicios sanitarios de los equipos de salud en términos de las acciones sanitarias que había que hacer digo ir a recorrer casa por casa poder encontrarnos charlar dialogar intercambiar información intercambiar dolencias intercambiar angustias con las familias con las organizaciones sociales en un casa por casa fue muy tensionante para los equipos a tal punto que muchos no pudieron romper las lógicas prestadoras de servicio y salían con la pistolita con el termómetro a tomar la temperatura en la frente casa por casa vimos muchos equipos de salud que no lograron descifrar el sentido de lo que significaba ir a buscar el virus casa por casa hoy todavía se sigue repitiendo esa lógica de servicio poniendo en la puerta de las escuelas o en la puerta de los ministerios alguien con una pistola tomando la temperatura bueno eso sucedía también en los primeros detectar de principios de de mayo de final de mayo por supuesto esto lo decimos ahora con cierta confianza pero en ese momento fue una tensión que significó también discusiones en territorio con nuestros propios equipos con los equipos municipales con los equipos del propio provincia de Buenos Aires con los equipos de otras de otras facultades la discusión por ejemplo en el uso de los elementos de protección personal hasta donde el uso de los elementos de protección personal apropiados por el personal de salud debía trabajarse en los ámbitos comunitarios digo esta cuestión de los sistemas del sistema de salud que se apropia de ciertas actitudes y se se refiere a sí mismo como algo distinto respecto del lugar en donde debe proveer salud se vio muy claramente como tensión en aquellos momentos en donde estábamos inventando entre todas y todos estos dispositivos de detectar que tensionan lo que es la idea del servicio de salud digo esta discusión acerca de una salud bancaria homologando este concepto de Freire acerca de la educación bancaria que provee de cosas y me parece otro carácter que me parece que hay que recuperar en términos freirianos es el carácter revolucionario de aquellas cuestiones que se nos pusieron de frente en relación a a esta a este a este desastre que fue la pandemia digo se expresa en qué el carácter revolucionario en la conclusión de que para que sean procesos colectivos y emancipadores por un lado deben ser profundamente transformadores con la aparición de nuevos actores nuevos paradigmas nuevos métodos de trabajo es decir no solo transformadores en el sentido de promener a modificaciones de las cosas que se hacen sino que procesos que sean capaces de desarmar procesos paternalistas preconceptos paternalistas estructuras que son anquilosadas posiciones de privilegio de determinadas profesiones y actores del sistema de salud la aparición de los promotores y promotoras comunitarios me parece que es una irrupción revolucionaria la discusión que se larga ahora respecto de cuál es el papel hoy en la salud pública que por supuesto estaba presente antes pero se intensificó me parece con la pandemia tiene algún carácter revolucionario en el sentido de discutir y discutir las hegemonías de cómo hoy funciona la prestación de los servicios de salud y por último digo cerrando no 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 quiero alargarme demasiado me parece que también en términos de estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo me parece que también hay que rescatar el carácter feminista de los aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo es decir si nosotros queremos recuperar las dimensiones colectivas las dimensiones emancipadoras y el carácter revolucionario de los cuestionamientos que se nos pusieron enfrente de acá hoy las transformaciones deben ser necesariamente feministas digo para nosotros no fue casual que necesitáramos adoptar el nombre de Ramona Medina como denominación de nuestro colectivo esa denominación apareció en un momento en donde nosotros estábamos recién nosotros recién estábamos en formación y aparece la muerte de Ramona como un hito como un hecho que ponía por delante por un lado la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales pero por otro era el protagonismo de las mujeres en esta pelea y luego lo vimos muy claramente como se inundaba de mujeres de promotoras de enfermeras el barrio como los dispositivos de detectar los dispositivos de vacunación hoy la constitución la constitución de las propias organizaciones en los barrios en las ollas populares es fundamentalmente feminista aquí yo traigo a colación también una crítica que se nos hace a nuestro cuerpo colectivo digamos también es cierto que todavía seguimos repitiendo como aún siguen siendo más frecuentes encontrarnos con la posición de coordinador o de organizador todavía los varones sin tomar la suficiente dimensión del papel que han tenido las mujeres que van a tener más mujeres y que seguramente van a alcanzar en relación a ser también cabezas de nuestros propios colectivos en relación a estas transformaciones que vemos por delante entonces digo el carácter colectivo el carácter emancipador y el carácter revolucionario se resumen y me parece que se sintetizan en entender que este proceso esta tragedia la pusimos la pudimos pasar de alguna manera poniendo el cuerpo pero también con un gran carácter feminista también poniéndonos en tensión respecto de esa cuestión alrededor de las tensiones las discusiones y la vara alta que nos pone el proceso en ese sentido también quería cerrar con una idea de ser profundamente autocríticos y no ser autocomplacientes respecto de todo este aprendizaje la vara sigue estando alta muchas de las cuestiones que hemos hecho con toda la intención con toda la buena intención no fueron bien hechas no estuvimos siempre a la altura de los acontecimientos y hoy en una situación en donde la pandemia parece retirarse estos aprendizajes todavía nos ponen por delante un desafío de superar estos esquemas paternalistas médico hegemónico provisores de servicios y profundamente machistas por delante tenemos me parece ese gran desafío muchas gracias Guido muy interesante todo tu recorrido y tu el compartir las experiencias y sobre todo el tema considerado desde las críticas también después haremos como un resumen en general porque si ustedes me ven yo estoy anotando porque en realidad quiero hacer como no perder nada de lo que ustedes están comentando bueno si me permiten voy a reiterarle los de los 10 minutos así no nos vamos después saliendo las caras porque después dejamos solamente el audio y la foto no la ponemos y la verdad que no no es muy grato bueno ahora vamos a referirnos al bueno desde nuestro lugar desde a nuestra facultad de periodismo con Martín González Frígoli y Marisol no sé cuál de los dos o si compartirán como integrantes del CETEC o que ellos nos van a contar de qué se trata bueno gracias Nancy gracias a las compañeras y a los compañeros que nos que conversaron antes que nos transmitieron su experiencia que las venimos escuchando gracias Dari a Artiguenave gracias a Agus Martinucci gracias a la Secretaría de Extensión un terrible orgullo de pertenecer a esta universidad que me parece que ha demostrado con mucha grandeza con mucho compromiso social justamente también en términos en términos de estas jornadas que honran de alguna manera a Freire en esta experiencia que estamos que estamos transitando y viviendo y tratando de acercarnos a la práxis que era una de sus preocupaciones y una de las reflexiones más sentidas en términos de llevar el conocimiento a la práxis como justamente como síntesis de la dialéctica entre el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento entre la teoría y la práctica que me parece que es una síntesis estas acciones que se emprendieron desde la universidad desde los ministerios y escuchaba a los compañeros lo escuchaba a Manu lo escuchaba a Guido hablar de estos dispositivos que también lo escuchó a vos Martino y con quien compartimos muchas horas de trabajo y con Darío estos dispositivos que se han montado para tratar de paliar esta situación realmente grave y pensando también como decía recién Guido como también decía Manuel en esta práctica que nos propone emancipadora transformadora o sea no entendemos enseñar no entendemos recibir también educación como una práctica justamente bancarizada como una práctica bancaria como un otro vacío al que lo llenamos de conocimiento sino que entendemos que esta práctica tiene que tener un curso de praxis un curso de acción y creo que la universidad la facultad han demostrado un enorme compromiso con esta situación y que más que nunca celebramos me parece tener un estado que encuentre en la universidad un actor de articulación clave con el barrio en esto que hemos aprendido en estos años de que la educación no es para que se quede atrapada entre las paredes sino y la formación sino que tenemos una obligación y un compromiso con el barrio con patear el barrio como se dijo acá y patearlo no solo en términos políticos que me parece de lo más sano que hay en el mundo como la política como una palabra también que habla de la posibilidad de transformación de una realidad no una mala palabra por más autocríticos que podamos ser sino totalmente como una acción transformadora también posicionándonos desde Freire y bueno y nuestro CETEC los CETEC como esta práctica y acá quiero nosotros somos una pequeña por supuesto y lo quiero decir con mucha responsabilidad nosotros somos una pequeña representación de un proceso y un dispositivo que es mucho más grande que la facultad de periodismo sino que es fruto de una articulación enorme entre la Universidad Nacional de La Plata la Secretaría de Extensión el Ministerio el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que han encontrado la posibilidad piensen que esto nace con las universidades obviamente por una situación por lo menos digo no cerrada porque estaría mal el concepto pero en marzo de 2020 cuando se decreta el ASPO digo particularmente esta facultad de comunicación de periodismo y comunicación social que tenía en principio sus puertas cerradas y ante una propuesta y una articulación montar uno de los primeros centros de telemedicina COVID-19 para hacer un seguimiento y un rastreo de aquellas personas que habían tenido un contacto estrecho con pacientes que se le había de alguna manera no de alguna manera sino que habían sido diagnosticados con COVID-19 y que se montaban digo ustedes dirán que tendría que ver la facultad de periodismo de comunicación social primero como un espacio digo abrir las puertas de la facultad para montar fue un proceso para nosotros interesantísimo en el marco de todos los dispositivos que está haciendo la universidad de voluntariado y ahí vamos a hablar rápidamente de los voluntariados y la acción transformadora de la universidad en este sentido y transformadora revolucionaria y aplicando ante una situación de emergencia se montan estos mal llamados a veces digamos parecían call centers pero lugares y ahí voy a hacer también un poco de referencia a la interdisciplina lugares y este fue periodismo fue el primer centro de telemedicina de los CETEC-U así como se llaman hay muchos CETEC centros de telemedicina de COVID-19 pero este fue el periodismo fue uno de los primeros de todo el país donde en una universidad pública en una facultad se montaba un centro de telemedicina donde contábamos con voluntarias y voluntarios que se anotaban justamente como lo dice la palabra voluntariamente para empezar a hacer llamadas y rastreos precoces a posibles contactos estrechos que habían estado con personas que estaban diagnosticadas con COVID-19 el éxito de esta política puesta en marcha por un gobierno provincial por una articulación por una universidad pública ha sido absoluto con mucho más de 20.000 llamadas desde que se abrió el CETEC y periodismo siendo la primera experiencia donde puso a disposición por supuesto las instalaciones los recursos con los que la misma universidad nos había dotado de computadoras de un internet y aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis de también fíjense que buscábamos una articulación porque los primeros CETEC de contacto estrecho así vamos a hacer una diferenciación de contacto estrecho y CETEC de salud mental aquí funcionan actualmente todavía nuestra facultad que está retomando de a muy poquito la presencialidad con algunas actividades optativas para aquellos alumnes que deseen contar con el espacio el CETEC sigue funcionando en las aulas del primer piso de la facultad de periodismo donde contamos con estudiantes muchas veces de medicina que llaman a contactos estrechos que han estado en vinculación con enfermos de COVID y después un dispositivo de salud mental donde ha sido con una enorme articulación de estudiantes de psicología de la facultad también de psicología donde participan estudiantes de psicología que están haciendo hemos detectado cuando esto arrancó y fíjense en nuestra capacidad de diagnosticar en forma permanente cuando digo nuestra no es periodismo sino que es la universidad los profesionales y los estudiantes de medicina que han detectado situaciones de violencia de género en los hogares a los que llamaban situaciones de precariedad situaciones de falta de necesidad de comida necesidad de atención entonces que digo este diálogo permanente con las otras disciplinas y con la universidad hizo que se monte el dispositivo también del CETEC salud mental que atiende un montón de casos no solo da soporte a los que hacen llamadas de los estudiantes de medicina y otras carreras por supuesto que tenemos múltiples operadores hoy y voluntarios los llamamos y voluntarias que atienden estos casos sino que también le dan soporte a esos voluntarios y voluntarias que realmente han hecho y se destacan muchísimo por el papel que han cumplido ellos mismos digamos teniendo que sostener diálogos muy complejos porque cuando se encontraban en una llamada telefónica ante situaciones terribles en hogares han podido ser atendidos por este otro CETEC de salud mental y han hecho las derivaciones correspondientes entonces nosotros no queremos extendernos mucho pero seguramente Mari si vos querés agregar algo por favor ayudanos y apoyanos en las conversaciones que vengan yo celebro este espacio celebro que fíjense que estar hablando en este encuentro sobre Freire nos haga reflexionar sobre la praxis que me parece que el conocimiento puesto al servicio de la sociedad que la universidad saliendo y llevándonos al barrio a las necesidades y llevándonos a veces no presencialmente en el caso del CETEC pero si de una llamada telefónica conectándonos con ese otro y como decía Freire que el desafío era el desarrollo pleno del otro bueno el comprometernos yo diría con ese otro con ese otra que estaba al otro lado del teléfono atender su necesidad y no solo buscando para desarrollarse tenemos que como decía Freire atender por ahí las necesidades básicas y correrlos de una situación crítica para poder pensar que ese otro y que esa otra se termine desarrollando aquí estamos aquí sigue funcionando ese CETEC acá seguimos con mucho entusiasmo y con mucho compromiso articulando me parece que la palabra más importante que nos llevamos de este proceso es la articulación con otras disciplinas con la universidad con un ministerio con la provincia de Buenos Aires muy agradecidos de poder ser muy pequeños protagonistas de un proceso que es mucho más grande y que nos excede y que hay otros compañeros acá muy valiosos he escuchado el nombre de Manu Fonseca a lo largo de este proceso a través de Agus de Dari y por supuesto agradecer el espacio enormemente contentos de poder contar esta experiencia que no es nuestra sino que es de una comunidad que está absolutamente comprometida con otro y con otras y respetando el tiempo acordado y quedar a disposición no sé si Mari querés agregar algo más aquí me quedo primero agradecerles por supuesto el espacio al encuentro sumarle y pensar esto que decías que venían hablando la importancia de la universidad la importancia de los voluntarios aproximadamente más de 250 voluntarios fueron pasando por el espacio fueron formando parte y también esto que escuchabas un ratito de lo que había que hacer y qué hacer o cómo hacerlo pensarlo también en este proceso de este año casi dos años los primeros cómo hacerlo cómo realizar los llamados los encuentros que se generaban y la formación y el espacio que se gestó no solo a través de los llamados sino también en los grupos en esos voluntarios que muchos se han recibido en este proceso que muchos han formado hasta parejas se han casado se han ido pasó de todo en estas historias que la pandemia nos lleva que nos va a permitir contar simplemente esto pensarlo a Freire cómo atravesó y atraviesa continuamente toda nuestra mirada en el sentido de pensar con el otro trabajar con el otro hacer con el otro reflexionar con el otro porque es la única forma de encontrar una salida muchas gracias Martín muchas gracias Marisol muy interesante cada experiencia que uno cuenta es como que queda reflexionando y queda dando vueltas en la cabeza un montón de cosas y reflexiones que trataremos de alguna manera de resumir o intentar resumir después de la exposición bueno ahora le damos la palabra a Verónica Bonelli del SEBAS número 1 el bachillerato de adultos de salud pero bueno buenas tardes a todos inicialmente agradecer el espacio para el SEBAS agradecer fundamentalmente digo en cada lugar que estoy lo hago pero digo agradecer a la facultad de periodismo las posibilidades de sostener la red que en nuestro caso nos dio muchas posibilidades de encuentros genuinos y extensos con nuestros alumnos que no hubiera sido posible les cuento nosotros somos un bachillerato de adultos que trabaja en su doble condición la perspectiva de educación popular y de promoción comunitaria de la salud en realidad la estrategia de APS como forma de trabajo y bueno somos una escuela ¿no? somos una escuela que intenta generar una orientación en promoción de la salud tenemos prácticas efectivas territoriales y tenemos una doble idea en el sentido de que uno no puede generar perspectiva de salud comunitaria si no vive en salud comunitaria y así se construye la idea de cómo se vive adentro también ¿no? cómo se vive una escuela la vida institucional para que la experiencia propia de vivir en comunidad con otros y construir con otros también pueda ser una experiencia que uno la tiene puesta en el cuerpo y la lleva a cualquier lado y cuando hace comunidad la hace en comunidad así que bueno en realidad nosotros nos agarró la pandemia con muchas sorpresas sin ninguna preocupación por la política de cuidado porque es como la política natural con la cual en realidad trabajamos pero sí tuvimos que empezar a pensar primero la vista al interior es decir qué le pasaba a nuestra comunidad con la pandemia una comunidad que estuvo muy afectada en todos los sentidos tuvimos muchísima gente enferma tuvimos muertos y mucha gente sin trabajo con hambre así que fuimos andando el proyecto en la medida que fuimos encontrando respuestas con la misma concepción de salud que tenemos es la posibilidad de solucionar conflictos esa es la capacidad efectiva que nosotros tenemos y la que intentábamos construir y sobre todo la preocupación de generar grupalidad las prácticas no estaban autorizadas en la dirección de escuelas conclusión nosotros no podíamos hacer prácticas inicialmente y también pensábamos que teníamos un compromiso con la escuela de gobierno en salud de que el bachillerato como proyección tenía la posibilidad de articular con la tecnicatura en promoción comunitaria así que bueno en realidad empezamos a trabajar imaginándonos la no resignación de la práctica comunitaria y la reinvención en las condiciones que teníamos de construir una práctica con la comunidad y en realidad lo que nos pasó fue nosotros empezamos a mirar los nuevos dispositivos con que salud trabajaba y pensar que era posible trabajar y enseñar desde nuestra propia virtualidad con todas las dificultades que la virtualidad tenía y en realidad la primera cosa que empezamos a ver era primero una perspectiva nosotros durante un tiempo trabajamos una idea que era la que toda la comunidad necesitaba que era suponer que era un tiempo breve que íbamos a volver a una nueva normalidad y empezamos a pensar en algún momento que el tiempo de la espera era un tiempo nocivo que era preferible que la comunidad pudiera asumir que la realidad que teníamos era esta que no era la deseada pero que en estas condiciones debíamos construir la vida la vida de cada uno y la vida comunitaria en función de eso y además con una gran añoranza el Sebas tiene muchos rituales muchas tradiciones muchas marcas de cultura era había que esperar que todo se volviera a reproducir inventamos la reproducción en la virtualidad de esas tradiciones después nos dimos cuenta que muchos sentidos no tenían digamos más allá de un pseudo impacto entonces decidimos decirnos a nosotros mismos que había que tomar conciencia de que el mundo era este y que en este mundo íbamos a nadar de alguna manera y la primera cuestión que nos planteamos es bueno qué le pasaba a la territorialidad porque uno siempre piensa que las instituciones no son un edificio pero sin embargo la falta de edificio indicaba que había algo de la pérdida entonces nos dijimos a nosotros esta pregunta que era bueno si la escuela no está en su espacio físico nosotros funcionamos en el hospital San Juan de Dios ¿dónde está la escuela? porque en realidad territorio de prácticas tenemos entonces decidimos usar la estrategia de la georreferenciación para saber dónde estábamos dónde estábamos cuáles sean nuestras redes entonces construimos con los alumnos un formulario que nos permitió ponernos en un mapa y identificar la expansión del territorio eso nos permitió por supuesto entrar en diálogos con la gente cada uno tenía que llenar el formulario muchas veces no sabían cómo se hacía eso nos permitía hacer una comunicación con cada uno ver qué le pasaba construir digamos vincularidad y a partir de eso reconocimiento saber qué le pasaba cómo lo resolvíamos a partir de esa estrategia que en realidad fue decir bueno nos reconfiguramos en esto compartimos el mapa pensamos que la estrategia de georreferenciación era una estrategia para que nuestros alumnos pudieran conocer el territorio nosotros tenemos trabajo territorial en Puente de Fierro y un promotor comunitario nunca renuncia a su territorio nunca debería renunciar a la a la comunidad de de pertenencia o con la cual va a construir en nuestro caso comunidad entonces empezamos a a incluir en el mapa cuál era la red barrial dónde estaba ubicada la red barrial que nosotros mismos teníamos y a partir de eso empezamos a trabajar pensando en que era posible usar algunas técnicas de la investigación social a través del uso de herramientas de la virtualidad entonces hicimos y diseñamos entrevistas virtuales hacíamos en video grabadas o simplemente en audio las preguntas que quería conocer a partir del mapa reconocimos cuáles de nuestros estudiantes eran del mismo barrio y contaban historias con eso construyeron una serie de ejes de análisis de lo comunitario incluso a través de los de los mismos miembros de la institución que estaban que continuaban con su actividad comunitaria también hacíamos registros fotográficos videográficos este y la verdad que nos dimos cuenta que era posible incluso afiliarse y sentirse con otro estando a la distancia porque un aspecto importante que creo que nos dejó la pandemia es construir presencias también dónde están y cómo esas presencias son fuertes así que bueno cuando empezamos a ensayar nos dimos cuenta que la forma en la que se enseñan las estrategias de investigación social mediadas por la virtualidad requerían nuevamente ser pensadas entonces conformamos grupos de docentes donde trabajábamos cartografía social empezamos a investigar juntos a estudiar y a ponernos de acuerdo en cómo deberían ser y ensayar estrategias también cómo se entrevista alguien a través de la virtualidad bueno es exactamente lo mismo no no es lo mismo y un poco tomando lo que dice Martín el tema del CETEC era otra alternativa nosotros nos promocimos construir nuestro propio CETEC para hacer el seguimiento de nuestros estudiantes entonces que cada grupo tuviera sus líderes CETEC para que nadie nos quedara fuera para que supiéramos de todo para que construyéramos de alguna manera una hermandad y después pensamos otras prácticas posibles también reconstruyendo bueno cómo podría ser el acompañamiento si uno pensaba que un promotor de la salud podría ser acompañamiento entonces aprovechamos la maratón de la lectura reconvertida en una maratón virtual para nosotros entonces definimos destinatarios y por ejemplo generaron productos comunicacionales audios videos textos animados cuentos animados en video que fueron pensados para instituciones que tenían niños para instituciones que tenían adultos mayores y que estaban solos porque están prohibidas las visitas con una articulación que el que mediara los materiales registraba qué le pasaba al adulto por ejemplo o al niño que le llegaba el material que nosotros no teníamos y también construyeron textos de convocatoria a los compañeros que iban dejando y rápidamente eran estrategias que producían devolución en este momento tenemos un grupo de alumnos que están trabajando con la estrategia de CETEC pensando que tenemos que transitar la pospandemia y sobre todo que tenemos que hacer acompañamiento de todas las patologías crónicas que la pandemia fue un poco descuidando en la preocupación por lo que le pasaba al COVID así que tenemos un grupo que trabajando en articulación con el servicio social del hospital el San Juan de Dios hace seguimiento de pacientes tuberculosos intentando o sea trabajan en articulación con servicios social todo el tiempo intentando el sostenimiento del tratamiento o la revinculación de ese paciente con el hospital entonces trabajan una práctica de salud concreta en el que van como poniendo sus registros también es virtual pero la idea es bueno la promoción el acercamiento y la prevención a la comunidad hay que sostenerla bajo cualquier estrategia y después entre nosotros nuestra gente tuvo digamos tuvimos muchos alumnos que en verdad su relato era que pasaban hambre así que bueno nosotros no recibíamos ni bolsones ni nada para ofrecer así que simplemente hicimos un fondo docente y empezamos a bueno comprábamos por mayor armábamos cajas y llevábamos cuando los primeros compañeros empezaron a llevar las cajas empezamos a tener situaciones porque digo uno piensa en la comunidad pero nosotros también pensábamos lo que nos pasaba a nosotros en el sentido de cómo nos acompañábamos también entre nosotros a sostener los dispositivos y a sostenernos a nosotros digamos a todos a toda la comunidad globalmente entonces nos dimos cuenta que el que llevaba la caja muchas veces llegaba a un barrio pobre que llevaba con una caja y el alumno le representaba muchas cosas la primera reacción fue abrazarlo y uno decirle no me abraces porque estamos en pandemia entonces elegimos un dispositivo que funcionó muy bien y que tiene me parece mucho la perspectiva con la que hablamos que era escribíamos las cartas las escribía yo a decir verdad escribíamos una carta para cada quien que iba a recibir una caja que le hablaba a esa persona y que le generaba vincularidad en el sentido de que la persona se reconocía interpelado porque le hablaban a él la carta estaba escrita a mano exprofeso porque la recibía del mismo modo que recibíamos la foto de su carpeta nuestros alumnos dieron clases en whatsapp y recibían por carpeta mandaban la foto de la carpeta y la carta mediaba el abrazo que no había el compañero podía dejar la caja porque sabía que la caja tenía eso que le faltaba porque en realidad la caja no le resolvía la vida a nadie o sea era la única caja que le podíamos llevar una sola vez para poder asistir a todos pero sin embargo la caja hablaba de lo que tenía que no era un bien material no sé si se entiende lo que les digo eso rápidamente funcionó muy bien la gente entendía el código rápidamente en general contestaba y se las ingeniaba para reproducir la lógica eso me parece que que son formas de sostener una pedagogía del cuidado que habla de la salud comunitaria bueno tendría muchas como mini historias pero me parece que van como en la doble vía la búsqueda de una formación que no resigna lo que tiene que ser que se reconstruya a sí misma buscando lo que necesita aprender también y por el otro lado saber que esa comunidad es una comunidad siempre que construyamos comunidad si no ningún colectivo para mí es nada gracias Verónica bueno una experiencia para para reflexionar ¿no? cómo puede representar simplemente un papel con un texto todo lo que moviliza lo que puede generar en en otro ¿no? es para interesante como como estrategia misma también y como estrategia de comunicación bueno se están sumando algunos compañeros y compañeras nuevas tenemos acá también se está sumando ahora como parte de panelista Ana Rusconi que en un momento estaba retrasada escuchamos ahora porque ya lo habíamos más o menos organizado no contábamos con con la presencia de si sabíamos la certeza que iba a estar Ana la invitamos a Ana Laura González que es directora corregime si estoy dando mal la información del SAP el servicio diario programática del hospital San Martín este y después escuchamos a este después escuchamos al resto de los compañeros hola buenas tardes a todos y todas no sé si se me escucha bien perfecto bárbaro bueno muchas gracias por la invitación a Agustín Martinuzzi la verdad que veo algunas caras conocidas Manuel no me enojé por tu comentario así que debí a esa respuesta del orador que abrió la charla el conversatorio yo en este momento estoy a cargo de soy directora asociada del hospital San Martín y una dentro de las tareas de gestión fue poner en marcha el SAP del hospital San Martín que es un servicio nuevo incorporado a partir de la gestión del ministerio de salud en su momento a cargo del ministro de salud Ugollán y es una estrategia de atención primaria de promoción de la salud inserta en niveles de alta complejidad de los hospitales es un servicio que significa servicio diario programática y redes en salud yo estoy a cargo de la gestión coordinadora y de motorizar el servicio me acompaña María Marta Manso que es una de las integrantes del SAP a la cual le voy a pasar mis últimos cinco minutos de charla para que ella cuente un poco más desde el interior del servicio como se vivencia y bueno nosotros asumimos en febrero del año 2020 la nueva gestión del hospital junto con mis compañeros y mis compañeras la gestión directiva del hospital más grande de la provincia de Buenos Aires y al mes o a unos pocos días vino la pandemia así que fue muy revolucionario en nuestra vida y en nuestra gestión hospitalaria porque me acuerdo que la directora ejecutiva en su discurso inaugural una de las premisas era que el hospital esté abierto a la comunidad nosotros teníamos una idea de proyecto de gestión que era abrir el hospital de alta complejidad a la comunidad porque uno dentro de los estratos de la medicina tiene una tensión primaria y un orden creciente de complejidad pero muchas veces vemos que la realidad la práctica y lo que ocurre en la vida real hace que esas cuestiones se superpongan y no sea tan verticalista vino la pandemia y todo quedó patas para arriba nosotros pasamos de tener una terapia intensiva de 14 camas a tener más de 60 pacientes ventilados en el hospital y todas estas cuestiones que nos atravesaron a todos y a todas por las cuales se fueron formando todos los dispositivos y las herramientas que los compañeros nombraron antes como el CTQ o como el voluntariado del rectorado que colabora aún con todos los hospitales y que fue algo muy preciado por todos porque no nos alcanzaba lo que teníamos en el hospital después de un tiempo nos dimos cuenta que el resto de las cosas corrían paralelamente y que también teníamos que hacernos cargo no solo del COVID sino del resto de las cuestiones de salud de enfermedad que seguían ocurriendo y que habían quedado paralizadas olvidadas la gente se moría de otras patologías que no eran el COVID que estaban desatendidas porque el COVID fue ocupando todos los espacios pero llegó un momento en donde también hubo que empezar a hacerse cargo de los demás porque lo demás también seguía ocurriendo en la estrategia entonces de inauguración de este nuevo servicio que son los ARS ocurre una primera tanda de hospitales el año pasado y a nosotros nos toca la segunda tanda que fue este año por lo tanto el servicio todavía está en construcción pero bueno es un servicio que vino a ponerle como una práctica de campo a esta idea del hospital de alta complejidad abierto a la comunidad pero que por sobre todas las cosas rompe este pensamiento de la hegemonía médica del médico que no sale de su lugar de trabajo y que todos tienen que venir a él y es sacar el hospital al barrio ¿no? Bueno y así es que por medio de la herramienta nueva de este servicio nos empezamos a relacionar con la diplomatura de salud de nuestro barrio en la casita en Villa Elvira y empezamos a articular y a trabajar interdisciplinarmente con todos estos dispositivos ¿no? que los compañeros relataron así que para nosotros fue una experiencia espectacular y yo siempre lo que digo es que más allá de las intenciones y de lo que uno puede trabajar todo esto es posible gracias a una estrategia y una gestión en salud en la universidad en las facultades en el rectorado son políticas de gestión ¿no? es que todas estas cosas no podrían ser posibles si no hay un eje rector que permite que se ejecuten estas cuestiones y eso es importante porque a veces uno piensa que con el trabajo o esta cuestión medio meritócrata del laburo personal o que yo camino el barrio y por encima existen cuestiones de gestión y políticas de salud que hacen posible que se haya abierto un centro de telemedicina en la facultad de periodismo que se haya articulado el trabajo del voluntariado o de la diplomatura de salud del rectorado de la UNLP y bueno conocernos entre todos y todas y conocer nueva gente y eso es lo que permite verdaderamente motorizar estas políticas de salud que rompen con la hegemonía médica y dentro de las cuales hay sectores que no participan justamente porque no pertenecen ni están de acuerdo con estas políticas de salud y eso es lo que pasa hoy en el municipio de La Plata donde la gestión no está acompañando ni es de no está de la mano de la gestión del Ministerio de Salud de la provincia y es donde uno cuando sale al barrio y a poder implementar estas políticas se encuentra con barreras que es difícil sortearlas pero que no impiden el trabajo pero bueno que estaría bueno también al momento de pensar en las estrategias que tendría que el municipio también formar parte de los centros de atención primaria de salud que son un lugar muy importante de los barrios que son lugares que el municipio cerró en el medio de la pandemia y que dejaron de atender y que toda esa área de influencia que le correspondía a los centros de salud tuvieron que acercarse al hospital los que pudieron porque hubo muchos que no llegaron y ahí es donde toman más valor estas herramientas como el SARS o como la diplomatura y esa articulación en poder dar respuesta a toda una comunidad desatendida y que por uno u otro motivo tampoco llegaban a la atención que se necesitó así que este servicio que es yo siempre digo como un puente entre el hospital y el barrio y nuestra área de influencia fue una de las herramientas de implementación muy importantes durante la pandemia porque como relataron los compañeros previamente se empezaron a abrir un montón de cuestiones que uno no pensaba como situaciones de violencia de género situaciones de desatención de colectivos y de diversidad sexual que es uno de los ejes de nuestro de nuestro SARS y empezamos a poner en marcha trabajos dentro del barrio y dentro del hospital mismo también de situaciones desatendidas de salud dentro de la propia comunidad hospitalaria así que ahora me gustaría darle unos minutitos la palabra a María Marta que es la psicóloga miembro del SARS para que ella cuente un poco más desde adentro el trabajo que estamos llevando adelante hola no sé si me escuchan bien perfecto bueno mi nombre es María Marta Manso y me me incorporé en esta en junio de este año al SAPS del hospital San Martín como decía Ana los SAPS tienen como este objetivo esta intención de de articular bueno o disminuir un poco los efectos de la medicina hegemónica que están habitual en los hospitales y en el hospital San Martín que es tan especializado eso se nota bastante con la comunidad en general y en particular con el el área programática de cada uno de los hospitales la la el área programática del hospital San Martín es bueno Villa Elvira y algunos barrios más lejanos pero bueno sobre todo Villa Elvira con lo cual nosotros estamos este armando distintos proyectos destinados a a la población que que es digamos a la población que tiene mayores dificultades para llegar al al hospital dentro de algunos ejes que nos que nos han digamos que con los que nos hemos capacitado para armar estos proyectos desde la desde el Ministerio de Salud son gestión asistencia y investigación o formación dentro de lo que es la gestión nosotros estamos tenemos tres proyectos digamos armados por ahora ya que todavía nos estamos formando de hecho algunos estamos recién nombrados bueno hay algunas cosas que se están armando todavía y recién terminamos la capacitación dentro de estos proyectos uno es como dijo recién Ana un consultorio para toda la población trans bueno de diversidad un consultorio de diversidad todavía no hemos pensado muy bien el nombre para lo cual hemos estamos articulando distintos servicios dentro de lo que es el hospital que bueno que tienen que ver con las demandas propias que nos llegan desde algunos colectivos con los que también hemos tenido distintas conversaciones y también gestionando con distintos efectores del barrio y de la comunidad que a la que pertenece nuestro hospital o los que van a nuestro hospital eso uno de los proyectos el otro proyecto son que es un proyecto que ya estaba funcionando y que lo hemos bueno lo hemos continuado que es de alimentación saludable que también hacemos talleres en los en los barrios y el y otro proyecto que tiene que ver más con formación e investigación es la construcción de un análisis de situación en salud que bueno es algo bastante más amplio y que que tiene que ver con poder hacer un diagnóstico estudiando la situación sanitaria de de la comunidad para poder bueno implementar distintas políticas que que bueno que tengan que ver con esas demandas bueno en eso en eso más o menos estamos no sé si me me olvido de de algo Ana por ahí me podés ayudar me parece que me apuré mucho y y me estoy olvidando no bueno gracias una de las buenas intenciones en todo caso si en la conversación sale alguna duda me 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 lo preguntan no sé eso esto una cosa la la cuestión de la gestión es articular no solamente con los distintos servicios del hospital sino también esto con los distintos efectores de de salud que funcionan en el barrio que pueden ser bueno los CAPS la casita de los pibes pero también una cantidad de otras de otras instituciones como pueden ser clubes o o bueno centros de fomento no sé distintas y distintas organizaciones también políticas de la comunidad con las que bueno con las que estamos tratando de articular con algunas se puede y con otras es más difícil como ya lo dijo Ana también así que en eso estamos yo cierro cierro un minutito la palabra de Tata otra cuestión importante del CAPS como servicio en sí mismo es que ningún CAPS es igual a otro ¿sí? porque justamente el área de influencia y los hospitales son distintos entre sí entre los hospitales de nuestro distrito de la plata y de alrededores entonces cada servicio tiene ejes de trabajo que son estos tres ejes del nuestro que describió María Marta y elegimos eso específicamente porque eran cuestiones de salud no atendidas y primordiales ¿sí? como son la soberanía alimentaria en el barrio de Villa Elvira y en Villa Alba específicamente la atención del colectivo LGTBQ más con el consultorio de diversidad sexual y el proyecto de ASIS que es un poco más digamos ostentoso porque es mucho más grande y abarcativo y porque ahí estamos todavía trabajando la barrera de la falta de participación del municipio que era un eje fundamental poder articular con ellos y que bueno como no está siendo posible estamos recalculando el proyecto pero que está próximo a lanzarse así que por ahora son los tres ejes de trabajo del servicio del SAP del San Martín y lo digo porque quizás los SAP de los otros hospitales tengan otra dinámica de laburo en este momento de acuerdo a las demandas que así Bueno muchas gracias compañeras muy interesante la propuesta y en esta oportunidad en última instancia y perdón porque se suma hace unos poquitos minutos Ana Rusconi de la Secretaría de Salud de la UNLP te damos la bienvenida y esperamos tus palabras Ana Hola buenas tardes primero que nada me hubiera encantado poder escuchar a todos los compañeros y compañeras que están en el conversatorio realmente disculpas pero bueno fue todo muy trajerado a las corridas hoy al principio cuando aparecía estaba en el auto ahora iba escuchándote Ana mientras que hablabas y bueno y ahora estoy más pudiendo colaborar un poco participar agradecer en primera instancia la invitación me parece que es un momento importante para hacer balance en cierta forma de todo lo actuado en estos casi dos años año y medio por lo menos en función de la pandemia y antes también por supuesto pero creo que la pandemia nos puso en un contexto y en un desafío muy grande a todos porque de allí quedan experiencias que sería importante poder profundizar y ampliar yo estoy en en mi caso soy en el área de prevención de adicciones de la Secretaría de Salud de la Universidad estoy y trabajo junto con Manuel bueno el secretario Sergio Lazo junto con Manu Fonseca y Nicolás Ventimeña que en este momento está haciendo tareas de voluntariado en Santiago del Estero y la verdad que no sé me parece importante capaz que ya lo han planteado por eso quiero ser muy breve pero decir que una de las cuestiones importantes que dejó la experiencia de la creación del voluntariado en la universidad en el contexto inédito y grave y y de dimensiones muy dolorosas y profundas para nuestro pueblo en el que nos impuso la pandemia es este desafío de poder tener respuesta ante la emergencia en un país como el nuestro que venía de directamente haber sido golpeado con la eliminación del Ministerio de Salud habiendo siendo degradado al rango de secretaría en un contexto de mucha pobreza y demás la pandemia exigió que todos los estamentos del Estado y demás bueno demostraran qué poder hacer y qué no y en ese sentido en el caso del voluntariado el voluntariado tiene como ya habrán contado Guido y Manuel hay distintos componentes según las facultades en el caso del del voluntariado que me tocó coordinar hay estudiantes docentes y no docentes de distintas facultades de la Universidad de La Plata centralmente estudiantes pero no solo estudiantes de medicina sino también estudiantes de periodismo de derecho de educación física de ingeniería de arquitectura de bellas artes de trabajo social de psicología de las distintas unidades académicas algunas de ellas están catalogadas dentro del área de la salud otras aún no tienen esa esa calificación pero que yo creo que es algo lo que hay que avanzar porque cuando uno piensa en la salud como algo integral como una situación de bienestar y que reconoce y necesita del cumplimiento de diversos derechos como la vivienda como el saneamiento ambiental etcétera podemos incluir a muchos más perfiles profesionales en este trabajo y la verdad que un poco el trabajo de este voluntariado dejó si pudiéramos sintetizar como experiencias muy importantes en dos planos en el plano de lo comunitario me parece que puso más que el voluntariado la pandemia puso al rojo tres actores muy importantes a la hora de la transformación de lo social a la hora de hablar de salud a la hora de hablar de cuidados a la hora de hablar de avances y me parece estos actores son la comunidad en sí y ahí hablamos de los vecinos las vecinas las fuerzas vivas de la comunidad las organizaciones sociales que particularmente en nuestra región tuvieron una expresión importantísima en los comités populares que se formaron en cada una de las localidades de La Plata que fueron como el motor el organizador de lo concreto de cada una de las iniciativas y actividades operativos detectar etcétera etcétera que se fueron haciendo y que se siguen haciendo en los barrios la universidad que realmente también mostró ser un actor muy importante en este contexto y desde ya el Estado en sus distintos niveles que nosotros por ahí tuvimos con la articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Región Sanitaria 11 y también con distintas actividades a nivel nacional tuvimos ahí como una articulación y una apoyatura muy fuerte para poder llevar adelante lo que hiciera lo que hiciera falta en esto tal vez ya lo han mencionado otros compañeros o compañeras recién lo decían a Laura también es por ahí lamentable decir que nos encontramos en el plano de lo municipal en la ciudad de La Plata en concreto con obstáculos muy muy grandes los centros de salud que son como un actor muy importante en el entramado social a la hora de hablar de la salud en lo cercano que deberían tener un gran presupuesto que deberían tener insumos mayor cantidad de profesionales una apertura horaria y demás están devastados y durante la pandemia hubo una tensión constante por dejarlos participar o no o porque se integraran junto con los otros actores de territorio y demás en la pelea por la pandemia o sea fue a pesar del municipio que los centros de salud muchas veces pudieron sumarse entonces con estos tres actores la comunidad la universidad el estado con las responsabilidades y posibilidades que a cada uno le cabe me parece que algunas conclusiones de la experiencia que fue básicamente este año y medio podría ser por un lado la importancia de la soberanía popular a la hora de hablar de salud y a la hora de hablar de cuidado esto de que la gente sea protagonista de su formación que eso puede ser a través creo que un ejemplo de eso son los promotores y promotoras de salud hay que decir que mayoritariamente son mujeres y este es un dato también que creo que la pandemia ha dejado pero la formación el acceso a la información la organización en cada uno de los lugares de nuestra ciudad a través de la participación de las escuelas del club de la organización social de los distintos credos del centro de salud la universidad el poder compartir información y aprendizaje y que entonces la salud realmente esté en manos del pueblo es algo que nos permite pensar en la importancia de la unidad y en la importancia del protagonismo social para otro proyecto para un proyecto de país realmente soberano y donde la salud pueda avanzar en sus mejores expresiones digamos claro está que eso tiene que ver con decisiones políticas como se decía acá nosotros muchas veces pensamos que hubiera sido toda esta situación que vivimos en manos de aquellos que impulsaban el uso del barbijo decían que esto iba a ser una gripecita etcétera etcétera así que todo lo hecho hasta acá es importante poder reconocerlo y profundizarlo y a la vez en el plano de la universidad también el voluntariado nos dejó o nos pone muchas conclusiones y desafíos por delante por un lado esta cuestión de lo maravilloso del compromiso y de de la solidaridad de de todos la actitud ante la emergencia de la búsqueda de camino y de respuestas de hecho la creación del voluntariado en sí fue un decir bueno y qué hacemos ante esta situación qué rol cumple en la universidad y se abre la convocatoria esa decisión política de estar creo que esa es la primera cuestión que es importante resaltar ante una emergencia la decisión de estar o ser indiferente no es un detalle y después en el estar fuimos aprendiendo un montón de cosas aprendimos también la supremacía de lo colectivo por sobre lo individual como yo les decía en un comienzo este voluntariado tenía una tuvo y tiene una diversidad de perfiles profesionales muy distintos algunos más vinculados al área de la salud otros no pero sí y era salir a la calle a casa por casa en el medio de los contagios sobre sobre un virus bastante desconocido es decir poniéndose en riesgo también todos entonces la fuerza de lo colectivo y de poder intercambiar dudas opiniones aciertos también muestra una potencia que hay que trabajar y mantener y profundizar en constancia no solamente en el voluntariado me parece que en cualquier plano de transformación social que uno se plantee trabajar el trabajo en equipo siempre es superior y también nos sirvió mucho esta cuestión de escuchar de escuchar y de aprender a a comunicar y a tener empatía digamos nosotros salíamos al casa por casa en un principio donde lo que había era mucho miedo mucha preocupación mucha desesperación social también situaciones muy difíciles entonces esto de no ir con un cassette a decirle a la gente lo que hay que hacer sino escuchar empatizar aprender a ponerse en el lugar del otro pero también aprender a no a no tirar información sobre la cabeza de la gente sino decir bueno sabemos que hay que cuidarse así que hay que hacer esto esta es la mejor manera es decir fue un aprendizaje dialéctico me parece para todos los que integramos el voluntariado y que nos generó un montón de interrogantes también acerca de nuestra formación de esta importancia que muchas veces se menciona pero que no siempre se cumple de la relación entre la teoría y la práctica en la formación de los profesionales y que también puso de plano la importancia del trabajo interdisciplinario en cada una de las cuestiones en este caso de la salud pero cada una de las cuestiones que decidamos abordar como experiencia el voluntariado creo que nos deja el desafío de continuar que nos deja nos deja la certeza y la alegría de saber que se puede transformar la realidad que muchas veces las cosas que lo que es necesario se puede hacer posible con decisiones políticas y que todo también tiene que ver con la pelea por un proyecto de país inclusivo y que tenemos por delante así que más o menos eso era lo que yo quería contar no sé si está dentro de medio como desenganchada pero bueno más o menos por ahí venía igual me engancho en lo que continúen diciendo no súper enganchada Ana quedate tranquila no ah bueno bueno perdón no por favor es imposible que te desenganches Ana digo hace dos años año y medio que venís enganchada si bien no Vido Manuel y las compañeras que hablaron de la hospital casa Martín Ana vienen súper enganchados en trabajar una articulación yo hago una breve interrupción digamos antes de que Nancy pueda por ahí hacer un cierre que estuvo tomando nota le pido perdón públicamente a mi compañero por llegar unos minutos tarde a la moderación pero bueno después estuvimos escuchando pudimos escuchar a todos y a todas y yo quería hacer más que un aporte como tirar como dos líneas vinculadas a la articulación que esto tiene con la política extensionista me parece que los compañeros y las compañeras que fueron hablando sobre el desarrollo del voluntariado y la articulación con Freire con su obra con su cuidado con conceptos que nos fue dejando me parece que que hicieron muchísima profundidad y que dejan muchísimo para que sigamos pensando para que sigamos reflexionando para que pensemos aquello que empezamos a construir en concreto en la Universidad de la Plata hay dos experiencias que se están desarrollando en paralelo la primera de ellas tiene que ver con un proceso de curricularización de la extensión es decir precisamente esto de lo que estamos hablando que si bien tiene un recorrido no formal o no urbanizado o no o no expresado de este modo en la universidad desde hace muchísimos años desde muchísimas cátedras y de muchísimas facultades hoy es la primera vez que la universidad se encuentra abocada a un plan que integra todas las facultades a través de su secretaría de extensión en la articulación de sus secretarías académicas y que están pensando de qué manera de qué manera la universidad se encuentra con eso con eso que en su momento quienes detentaban el poder y detentaban el saber con esa universidad conservadora del siglo XIX que forjaba y invadía también en los distintos territorios llamó salud popular de qué manera nos encontramos con esa salud popular para que nos interpele no sólo a los que nos estamos formando en las universidades o a los que estamos formando de un proceso o a los que estamos participando de un proceso de enseñanza y aprendizaje en las universidades sino a la universidad en su conjunto que imponga agenda que imponga noción o que discuta noción si discuta agenda que eso es lo que estos compañeros y compañeras o con estos compañeros y compañeras que estuvimos en el sector del voluntariado estuvimos estuvieron haciendo en este tiempo entonces la primera es eso más en el marco de esta jornada contarles que está sucediendo esto en toda la universidad y la segunda la segunda cuestión también a modo de ya no es una política que estamos desarrollando sí que la estamos preparando desde hace algunos meses con estos mismos actores y actoras estamos con la Secretaría de Salud con distintas facultades obviamente también en su momento nos vamos a tener que sentar con provincias para ver de qué manera articulamos con exactas aquí presentes pero también con ciencias médicas con psicología con trabajo social y va a tener que ser también sin hacer referencia a la multiplicidad de disciplinas que se acercaron al voluntariado y que entendieron que pueden ser partícipes de pensar la salud estamos por abrir estamos pensando en abrir e inaugurar el año que viene cinco no tienen nombre todavía no tienen nombre pero son cinco vacunatorios y centros de atención primaria de la salud claramente digo Ana recién hacía referencia que hay una política que no está funcionando en un estado en una de las patas del estado que no está presente y entendemos que la universidad digo cuán distinto hubiera sido el trabajo que de la universidad se pudiera hacer si ya hubiéramos tenido una red tejida si ya hubiéramos ido a recorrer si ya hubiéramos recorrido esos territorios y si ya hubiera existido una herramienta que pueda funcionar que pueda potenciarse formar parte de estrategias de curricularización como esta que estábamos mencionando articulado con efectores de salud como pueden ser los hospitales cada uno de estos centros tiene muy sergito un hospital así estamos vamos a estar en Navasto estamos en San Beló donde está el hospital de Romero en Ringueredo donde está el Gutiérrez en Gorina donde está el hospital de Gonet en Villa Elvira donde está el San Martín donde está faltando uno Corazones del Retiro donde está el UPA después seguramente con Guido y con los compañeros de SACA ya estábamos pensando en otra zona en ese enorme universo que es lo que tenemos así que simplemente quería comentar estas dos políticas porque y celebrarlas en el marco de esta jornada no como algo que está haciendo una persona sino también como parte de un tejido colectivo claramente estas dos políticas son articulaciones son procesos que devinieron en estas políticas cuando Leandro en su momento se unió la Secretaría de Extensión en su momento los secretarios nos hablaban de curricularizar las prácticas extensionistas bueno algunos años después cuando Leandro era en la SPU digo hay políticas que empiezan a bajar y que empiezan a ser parte ya de un Estado Nacional que le propone a las universidades nacionales determinadas cosas en ese mismo sentido también la SPU propuso que el presupuesto nacional contenga teléfono presupuestario que hoy nos permite pensar en niños que vienen crear cinco centros de salud comunitaria que sean la Universidad Nacional de La Plata que estén articulados con la provincia de Buenos Aires como factor de salud y que sean espacios donde podamos seguir pensando en la salud comunitaria en enseñar y en aprender sobre salud comunitaria en acción así que nada simplemente eso y bueno la espera de las conclusiones de Nancy Gracias Pollo bueno mi conclusión va a ser y con todo tomando algunos conceptos básicos o algunas palabras que ustedes fueron menzoniando en nociones de todos los expositores y expositoras interesantes como propuestas y tratando de llevarlo al concepto o a la mirada desde Freire esto yo me venía a medida que los escucho estoy tratando permanentemente de dar vuelta a la cosa con el mayor de los respetos y a Darío Martínez también porque voy a tomar a Freire también como como ejemplo sabiendo tu estudio sobre el tema pero sí creo que si estamos pensando y haciendo como como conceptos generales ¿por qué nosotros pensamos en este en este conversatorio y esta construcción de respuestas colectivas que fue algo un común denominador de todas y todos con respecto al trabajar con la comunidad no podemos hacer nada solo desde la academia en el caso de los que representamos digo de las organizaciones esto es colectivo esto es una necesidad de afianzar de construir como decía muchos casos en un caso particular o en un contexto particular que fue una pandemia desconocido para todos como lo planteaban desde la medicina lo planteaban lo podemos plantear desde el área social de la misma comunicación digo pero que nos llevó a fortalecernos acompañado obviamente y esto creo que es lo que hay que más destacar de una decisión de una política pública en afianzar estas redes y esta sociedad desbastada agobiada enferma en todo el sentido amplio del concepto digo donde había que buscar o llegar en la manera posible a lo saludable desde la alimentación desde la comunicación desde el afecto desde la salud mental desde las vacunas desde los test desde crear ámbitos donde uno pueda contactarse con otro y decir y como fue detectar no solamente un positivo un contacto estrecho sino esta interrelación que se dio de situaciones de violencia situaciones de pobreza situaciones de vulnerabilidad en todo el sentido amplio del término parece que esto es de alguna manera todo lo que fue surgiendo de todas estas experiencias riquísimas todas pero aparte hay como algunos conceptos que yo quiero destacar si ustedes me permiten que fueron diciendo ustedes con respecto de saber que es la realidad no no pensar lo que a nosotros nos parece sino construir con el otro y con los otros digo esto del carácter colectivo comunitario que surgió en todas las exposiciones el el ir a buscar el virus casa a casa el encontrarse caminando el barrio en el territorio uniendo a los distintos actores y actores que pertenecen a esa comunidad respetándolos respetándolos desde lo individual desde lo colectivo desde su cultura no llegando a la universidad decir bueno somos nosotros no llegando a salud diciendo somos dueños de la verdad y del conocimiento más allá como planteaba Manuel que nunca había visto en toda su carrera el tema a Freire digo pero uno lo va se va apropiando y eso es lo enriqueceder de estas propuestas digo los voluntariados la construcción de un voluntariado con esta multiplicidad o diversidad de actores y actoras es tener ganas de pensar y construir para otro y juntos me parece que esto el crecimiento puesto al servicio de la comunidad el compromiso la solidaridad algo que que decían que también comentaba y por ahí vi en el chat Darío que decía lo importante el tiempo de la espera nociva ¿cierto? esta espera esta incertidumbre esto que todos y todas tuvimos que aprender pero de distintas formas uno más rápido otro más lento un aislamiento en el caso nuestro de la universidad la virtualidad aprender a compartir con otros este aprendizaje estas mochilas que decimos de conocimiento del compartir del diálogo en un momento a través del Zoom como lo estamos haciendo ahora y también fueron formas de aprendizaje ahora fueron barreras que fuimos saldando y destacando me parece que lo creo que es como Nancy perdón ¿te puedo interrumpir un segundo? por favor porque ahí lo que vos estás hablando es de compartir ese diálogo y esto que decíamos hoy de la multiplicidad de los espacios disciplinares de la cual podemos pensar en trabajar la salud yo me acordaba una anécdota cuando arrancó el CETEC de la facultad de periodismo con Martín con Petu con la decana la facultad estaba intentando ver dónde quería ayudar estaba intentando ver dónde ayudaba bueno hoy después con el resto de los compañeros que mencionamos antes se fue viendo el aporte que puede pensar la comunicación actualmente comunicación es un eje a recontra trabajar pero que muchas tenían que ver con eso lo primero es esto lo vos mencionabas esta voluntad de querer trabajar con otros y así surgió esto en ese momento simplemente ese aporte perfecto bueno estos ejemplos son los que enriquecen no solamente a la Universidad Nacional de La Plata a las instituciones a los barrios a los actores a los hospitales estas diferencias que existen en el territorio y a veces como ustedes mismos mencionaban la falta de compromiso de diferentes niveles de los organismos del Estado pero que fueron barreras que se saltaron eso no hizo que dijéramos el voluntariado no se crea la diplomatura no se hace las brigadas no están el SAP no puede tiene limitación no fueron obstáculos al contrario me parece que después terminó siendo fortalezas porque uno aprende y construye nuevas estrategias y eso lleva a construir nuevas redes y esa solidaridad ese voluntariado esa necesidad es también parte de la concepción freiriana me parece que estamos en un momento y en un contexto que va a haber mucho para escribir porque digo no soy yo de las experiencias sino desde las vivencias como decía Verónica hoy una carta una carta que llega pero llega con un sentido tiene una voluntad de ser esa carta quizás sin conocer hay que la reciba pero me parece que son las cosas que en síntesis podemos decir y a través del tiempo y después de las vacunas de los test y todo lo que los médicos saben que pasará que estamos atravesando esta situación pero destacando todas las nuevas estrategias de voluntariado que surgen en este caso desde la mirada la salud comunitaria les agradezco a todos y a todas el haber compartido este tiempo y seguimos pensando y voluntariando si ustedes me permiten el término para hacia todos muchas gracias 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 a ustedes nos vemos saludos a todos gracias saludo hasta pronto muchas gracias nos vemos gracias compañeros por estar un abrazo gracias gracias Pollo gracias Agu gracias Dari gracias a todos gracias